Música Hubo una venta de harina en el Consejo Comunal Exhiba por medio de la Comuna Socialista Taroa y la Mesa de Alimentación 150 familias y le vendieron 6 harinas por cabeza de familia Música Esto para mí me encuentro muy orgulloso de que estén vendiendo esta harinita aquí para la comunidad y todos los muchachos que necesitan Primero la diferencia que uno, por ejemplo yo ya con los 65 años que tengo estoy satisfecho de que una persona compre 6 harinas por 45 en vez de andar por ahí haciendo cola por ahí Música Ají y vas para Cunchiro te carlas una hora de 4 o 5 horas y cuando te vas a comprar no te venden al precio que es llegas y te venden son dos harinas ya de una 4 o 5 horas ya que ya te lo venden a 20, a 25 pagando una harina demasiado alta a precio no traen cada beneficio que jayan a cada comunidad, a cada sector Música nos ayudan que la comunidad se aboque a cada cosa para que sigan trayéndonos más beneficios para la comunidad Música 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 Música